¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero dar la bienvenida a mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Vamos a hablar esta vez En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la marca Casio porque Casio no es solamente una producción de relojes Casio fue el primero en fabricar diccionarios y traductores electrónicos diarios digitales, televisores de bolsillo entre otros muchos productos innovadores Casio es una empresa que nació desde 1946 producto del genio de Tadao Casio quien fundó la empresa Casio Seiza Kujo Abundar sobre su historia nos tomaría mucho tiempo pues tienen una relación estrecha con el desarrollo de unas nuevas tecnologías Tadao comenzó fabricando partes de microscopios y luego incorporando a su hermano Toshio telégrafos e inventos francamente inverosímiles que poco tenían que ver con la tecnología como por ejemplo una pipa de dedos que te permitía fumar sin sostener el cigarro entre los dedos pero fueron ellos también quienes empezaron a hacer de las calculadoras eléctricas un negocio y un negocio en grande y fue Toshio quien empezó a utilizar circuitos eléctricos en vez de engranes en las calculadoras y de este modo para hacerlas más eficientes y menos ruidosas lo logró a mediados del siglo pasado ya habían desarrollado una calculadora que tenía algo que ustedes seguramente les pareciera obvio en la pantalla aparecían solamente las cifras producto de las operaciones en vez de las operaciones completas esto permitió hacer productos más compactos y este desarrollo en mi opinión fue la piedra angular que permitiría el desarrollo de lo que pocos años más tarde se convertirían en los primeros relojes inteligentes fue en 1974 que Casio desarrolló su primer reloj de pulsera electrónico el Casiotron después de que desarrollaran la calculadora Casio Mini que era una calculadora eléctrica portátil Casio estaba en la cima de la industria de la calculadora fue entonces que decidieron expandir su imperio juntando dos grandes industrias la de las calculadoras con la de los relojes el Casiotron no necesariamente era una calculadora más bien era un reloj que calculaba digitalmente las horas minutos y segundos y automáticamente determinaba el número y los días en un mes ya en 1983 lanzaron lo que sería una revolución en relojería el G-Shock DW el diseño a diferencia de lo que se buscaba en aquel entonces era tosco lo que promovía era que el reloj podía ser tirado desde un edificio alto sin romperse cuando recién lo presentaron el G-Shock solo era popular en ciertos mercados pero años más tarde se popularizó en el mundo entero y se volvió el reloj distintivo de la marca un poco más tarde lanzaron lo que todos conocemos los clásicos Casio Data Bank que no solo tenían una calculadora también permitía almacenar datos como nombres y teléfonos y siguiendo la tendencia que había impuesto la marca Pulsar en 1982 ya para 1989 algunos de sus relojes podían predecir el clima basándose en datos de la presión atmosférica que podía medir con un sensor barómetro que a su vez medía la presión cada tres horas el éxito de este reloj llevó a Casio a desarrollar otros tipos de sensores e incorporarlos a los relojes había nacido entonces ya la industria del reloj inteligente para 1999 lanzaron el satélite Navi el primer reloj con GPS y véanlo ustedes no se trata de un reloj inteligente como los de ahora era algo mucho más rudimentario pero que sin embargo ya permitía determinar las direcciones y distancias que tenía el portador en relación a su destino esto por supuesto resultó novedoso y muy útil para quienes practicaban deportes como montañismo o exploración y solo un año más tarde lanzaron el primer reloj o al menos uno de los primeros relojes con cámara digital vean esto apenas medía 42 por 40 milímetros y pesaba 32 gramos uno podía ver la fotografía en blanco y negro y con muy pocos pixeles en el pequeño display del reloj también era posible pasar los datos a otras cámaras similares o a tu PC casi tenía claro que los relojes tenían que hacer más cosas que simplemente dar la hora y en 2001 equiparon al G-Shock con paneles solares hoy nos parece común tener un reloj que nos diga la hora que nos dé la agenda del día o en el que almacenemos nuestro directorio incluso con el que podamos ver algún programa de televisión o con el que podamos controlar otros aparatos como la televisión todo esto nació en los 70s y 80s y Casio en buena parte es el responsable incluso de los que pueden medir nuestro rendimiento en el deporte o nuestra presión sanguínea amigos esto es todo por hoy espero que esta información acerca de la marca Casio nos dé un panorama mucho más completo de cómo la tecnología y la ciencia han avanzado y han abundado en la creación de instrumentos para facilitarnos la vida muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay otro nuevo video en el aire muchas gracias a ustedes gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!